Bien, esa electricidad entonces, a esas cosas que se mueven de negativo a positivo, se dice que salen desde el cátodo, el cátodo entonces que es negativo, sale de ahí, ¿y hacia dónde se mueven? Hacia el lado positivo que sería el ángulo. Entonces, cuando se generan pilas muy fuertes, se puede lograr que pase la carga eléctrica, las cargas negativas a través del aire y emiten luz. Se dice que salen del cátodo y forman lo que se llaman rayos católicos. Bien, vamos a ponerlo así. Ahí están, tenemos rayos católicos. De aquí salen, este es el cátodo y el vidrio es positivo. Estos rayitos que salen son rayos católicos. Bien. Y pasa algo interesante, se están mueven a través del aire y emiten luz. Pero también pueden provocar esto. Tengo aquí una lámpara de esas ahorradoras, las llamo. No está conectada, ¿verdad? ¿Emite luz? No. Para que emita luz tiene que pasar electricidad a través del gas que tiene ahí adentro y como si fuera un rayo, un relámpago, emite luz. A través del aire están pasando las cargas del cátodo al vidrio, al aire, a la lámpara, sin que esté conectada a nada. Aquí no está conectada a nada. Y está emitiendo luz. Podríamos hacerla hasta como el tío Lucas, ¿no? Tengo otra lámpara del mismo tipo o de otra forma. Ya está muy quemada esta, la traje de mi casa, ya la retiramos porque no funciona, no emite suficiente luz. Bien. Traigo otra, mismo estilo, pero de otra forma. Bien. Y además, fíjense, conforme la acerco, es decir, la luz que emite o la electricidad que está pasando a través del gas que tiene adentro es proporcional, inversamente proporcional a la distancia. De hecho, la puedo cuantificar y puedo ver que es inversamente proporcional al cuadrado a la distancia. Ley de Coulomb. Bien. Y no solamente esa, traigo aquí una de LED. Ah, híjole, ya no salió. No, se salió un poquito. Ahí está. Pero es que también esta de LED, la traje de casa porque algo le pasó, se le zafaron los LEDs. Entonces ya no sirve para usarla en casa, pero la puedo usar para... Sí vieron que salió un chispazo, ¿no? Sí. Ahí está, otra. Como flashes. Ahí están emitiendo los LEDs. Se están brindando. La electricidad está pasando a través del aire. Y no solamente eso. La electricidad pasa a través del vacío. ¿Cómo la electricidad? Lo que la conclusión de Faraday, el grupo la redontea, la redontea otro británico. No digo inglés porque la escocesa. Otro británico. James. Y le damos. Maxwell. Ahora. Ahora. Antes, lo que te ha dicho. Los rayos católicos son esas cosas que pasan el católogo al ánimo. Los rayos católicos son los electrones. Por eso decimos que encargue el cambiar. Fue el descubrimiento del vector como componente del átomo, previamente propuesto por látomo, a partir de la medición específica y exacta de materia y de los cambios de esa masa en la materia. Entonces Maxwell lo que logra es explicar la relación de la ecuación magnética con el observador y el observador. Y lo describe como un solo fenómeno. Electromagnetismo. Una caravana en homenaje a James Merkurazzo, fundador de la civilización moderna. ¿Por qué? Todo lo que actualmente usamos, o casi todo lo que actualmente usamos, la tecnología se basa en el economismo de la tecnología. Los letras, computadoras, la electrónica, todo se basa en las ecuaciones de Maxwell. Y recordemos, descubrimiento del electrón que enriquece el modelo del dato. Pasamos a la modificación del modelo atómico. Y lo que encontramos es que los átomos producen luz debido a los cambios en los electrones. Cuando los electrones están pasados a través del aire, modifican los átomos del aire y provocan que los átomos del aire evitan esa luz blanco. Los átomos están pasando a través de la lámpara de Tesla, que es la lámpara de Tesla que tiene un cátodo que evite rayos catódicos hacia un ánodo que es el vidrio. Están pasando a través del aire que está dentro del condillo, o de la esfera. Bien. Y esos mismos electrones, pero sin provocar la emisión de luz en el aire, pasan e interactúan con los átomos del gas que está dentro de esta lámpara fluorescente. Bien. Bien. Entonces, esto es lo que da pie para describir cómo es la materia a nivel atómico. Y finalmente, finalmente, encontramos lo siguiente. La luz, que es lo que estamos viendo ya ahorita, la luz que estamos viendo que emite la materia cuando los electrones se mueven a través de ella o cambian en los mismos elementos químicos. Esa luz se comporta, ya habíamos dicho, como onda, como onda. Una muestra de que se comporta como onda, vamos a apagar por el momento la lámpara de Tesla. Es que la luz se refleja como las ondas, la luz se retrata como las ondas, pero también una luz. Tengo aquí un disco compacto, que por cierto, si lo vemos, refracta la luz o se ven ahí los colores del arco iris. Refracta la luz blanca porque es de policarbonato, pasa a través de la luz a través de la desvía y por eso vemos el arco iris, que ya vimos antes en clase. Tengo aquí un láser. Ahí está. Tengo aquí un láser. La voy a hacer pasar a través de él y su compacto. Él tiene pequeños orificios microscópicos, por eso no lo voy a hacer en la lista. También provocan reacción de la luz. Pero cuando yo voy a pasar el láser, ¿qué es lo que ven ahí? Lo voy a hacer a un lado. Lo voy a hacer a un lado. ¿Qué es lo que ven? Dos. ¿Quién le da la luz? Está. Atravieso el material que tiene pequeños orificios y se produce una desviación dual. No se retrata solamente la luz o el arco iris. Siendo la luz roja, es única. Por eso no se descompone cuando se retrata. Y si se retrata un poco, cuando pasa a través del policarbonato, sería un poco peor. De repente veo, además de ese arte luz, otro dos hace el que luz. Ya ahí están. Hay uno que está para arriba, lo paso para abajo. Y al mismo tiempo hay uno que está en el lado opuesto. ¿Sí lo ven? Sí. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, ahora eso no. Arriba. Estoy tratando de la botella en el sombra. Y otro abajo. Bien. Eso es por los pequeños orificios que tiene. Lo conocen también con peines, con mejillas muy, muy delgaditas. La luz viene por aquí. Bueno, se sale de aquí. Paso a través de los orificios y la misma luz se divide en dos. Una sola porción de luz. De hecho no se divide en dos, se divide en tres. ¿Será la Santísima Trinidad? No. ¿Será la Santísima Trinidad? No. ¿Ese fenómeno en la edad luz se conoce como? Difaxión. 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 Y la difaxión ya empieza a mostrar cosas raras de la luz. También recuerdan que al final de la sesión pasada en el laboratorio vimos que al hacer pasar la luz por una rejilla extremadamente delgada. Bueno, si voy dibujando la distancia entre ambos lados de ese orificio, la cantidad de luz que pasa es cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Pero cuando es extremadamente pequeña la separación, ¡fum! No. No. ¿De dónde salió? De dónde salió uno. en la industria carboniza británica hicieron el mechero para poder ver o estudiar o verificar la pureza del carbón que sacaban de las minas mientras más limpio sea carbón la mecha es más azul vamos a ver esto para acá la llama es más azul entonces el usado del mechero no se permite encontrar contaminantes no solamente encontraron esos tircos y el dulce encontraron y modificaron el instrumento el mechero le pusieron un prisma porque vieron de hecho aquí es lo que se ve aquí que dependiendo del contaminante es la luz que se emite diferentes materiales que dan en combustión como si fueran lámparas vamos a decir emite luz de color superfluente y la luz dijimos que se produce cuando los electrones pasan y se mueven a través de la materia o salen de la materia misma entonces la luz el color de luz que emite la materia cuando emite luz cuando se quema por ejemplo nos está informándose de la composición química por un lado pero además se relaciona con y así fue como descubrió perdón Tirkhoff y Bunsen nuevos elementos químicos así es si tú pones en lugar de un aquí ponían un microscópico y podría ver la luz que se estamponía acá en el prisma si tú lo pones hacia una estrella en un telescopio o perdón que me quitas el echado de luz en el cual es un telescopio acá tú por aquí te asomas y vas a ver la luz que emite la estrella pero lo que vas a ver es esto lo que voy a ver es que dependiendo de los materiales sodio hidrógeno calcio magnesio neón esta sería el arco iris el arco iris no lo veo cuando uso el prisma en un telescopio o en un espectrofotómetro como el de Bunsen lo que veo son rayitas y estas rayitas se relacionan con la distribución de los elementos iniciales del hecho de la luz y con los modelos económicos con el descubrimiento de la luz esto nos habla de dos cosas número uno la cantidad el color el color de la luz es proporcionada a la energía el color está relacionado con la energía de la luz porque es un fenómeno duratorio ya lo veamos esto se refleja se retrata se comporta como onda la luz pero la luz tiene diferentes cantidades de energía y la energía está relacionada con el color pero no todos los elementos se miden el mismo color ni lo emiten de manera continua el diálogo se emite amarillo y anaranjado sale para franjota o emite verde y azul y sale para franjota no salen cantidades exactas o digamos luz en cantidades exactas de longitud de onda o de frecuencia ni más menos aunque en baja regiones y si esto corresponde a energía aquí dice que la energía está en paquetitos tiene este paquetito de energía y este paquetito aquí no hay energía acá tiene este paquetito aquí no hay y acá tienen estos dos paquetitos esos paquetes es lo que se llama cantidades o cuantificación de la energía de la luz esa es eso es ese realmente el concepto de partícula como paquete de energía no como partícula que sea una pelota si Newton imaginaba que algo sean partículas como pequeñas pelotitas no ese concepto es concretamente falso Newton se equivocó digo nadie es perfecto bien bueno el concepto de que la luz tiene propiedades de onda se desprende de sus propiedades de reflexión refracción etc pero además también tiene propiedades de paquete y ahí sale eso lo conocemos como propiedades de partícula recuerden no partícula como materia sino partícula como paquetito de energía y ese paquetito de energía se relaciona con el crón de los crónicos y esa cantidad de energía corresponde a los electrones que tienen cada elemento químico de ahí que se dice que los elementos químicos que la materia está cuantificada por cantidades que sirve de energía y es lo que se mueve esa energía en lo que se mueve entre el tubo de rayos catódicos llamémosle o la lámpara de rayos catódicos y el gas que está dentro del tubo de gas neón es esa energía es esa energía la que brinca a través del aire así como la electricidad se mueve a través del cobre pero no solamente eso dijiste que vemos alguna de las estrellas y que hay en el espacio hay alante de cobre hay gas neón en gran medida aunque por ahí hay algunas discusiones actualmente a raíz del descubrimiento de las sondas gravitacionales en mucho espacio están como vacío es decir la luz se puede mover tanto a través del aire y la niña la niña está muriendo estamos a punto de terminar el curso estamos a punto de terminar con todo se mueve a través del aire pero también a través del vacío el electromagnetismo se mueve a través del vacío del espacio y se mueve a través de nosotros a través de la materia de hecho nuestra materia como son átomos formados por electrones los electrones tienen carga eléctrica pero la carga eléctrica como es un magnetismo que dicen los electrones en realidad son electromagnetismo nosotros somos electromagnetismo el cosmos es el electromagnetismo y esta es la mayor conclusión la mayor el mayor descubrimiento que ha hecho la ciencia y la física sobre la naturaleza del universo y la naturaleza de la materia como decía Carl Sagan somos polvos de estrellas pero también somos electromagnetismo estrellas y con esto colorín colorado ¿resustó? ¿resustó? ¿resustó amigos? ¿resustó amigos?